El Servicio de Farmacia del Hospital Regional Docente Materno-Infantil El Carmen desarrolla una campaña de sensibilización y concientización a los pacientes y público en general, así como a los trabajadores asistenciales y administrativos sobre el uso racional de medicamentos y sus consecuencias de su mal uso. Siempre con precesa médica, nunca hay que automedicar. La importancia del uso racional de medicamentos se establece cuando los pacientes reciben de manera oportuna la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales durante un periodo de tiempo adecuado y al menor costo posible, asegurando de esta manera el uso de medicamentos sólo cuando sean requeridos, y que el paciente o su cuidador identifique claramente el motivo de su uso y la forma correcta de utilizarlos en las dosis, intervalos y periodos de tiempo indicados por el profesional de la salud, promoviendo así el apego al tratamiento y la calidad en el cuidado de la salud de los pacientes. El día de ayer, la farmacia del hospital El Carmen ha realizado una pequeña, pero bastante significativa difusión del uso racional de los medicamentos. El uso racional de los medicamentos es usar adecuadamente los medicamentos para cada paciente, de acuerdo a sus necesidades clínicas, en la dosis que ha sido indicada por un médico, durante el tiempo que requiera según la indicación médica, y sobre todo que también se use un medicamento de calidad y a bajo costo. ¿Por qué es importante el uso racional de los medicamentos? O el uso adecuado de los medicamentos, porque los medicamentos, así como nos hacen un bien, nos ayudan a mejorar, a tratar muchas enfermedades, también pueden ser peligrosas cuando no se usa adecuadamente. Entonces hay que acudir, cuando uno tiene una dolencia o una enfermedad, hay que acudir a un establecimiento de salud, buscar el apoyo, la consulta médica, el médico nos va a dar una receta, hay medicamentos que solamente se deben utilizar con receta médica. Ir a un establecimiento farmacéutico, donde un farmacéutico les va a dispensar ese medicamento de acuerdo a la receta, le va a dar las indicaciones, las pautas necesarias. No hay que automedicarnos. Entonces hay ciertas cosas que podrían ser útiles, como un paracetamol, una simeticona, que sí podríamos utilizarlo de repente en una situación de emergencia, pero el resto de medicamentos debe ser dado de acuerdo a una indicación de un médico. La jefa del servicio de farmacia, químico farmacéutico Sonia Boniacairo, explicó que los medicamentos pueden ser peligrosos si no se usan adecuadamente y causar efectos adversos como abortos, malformaciones congénitas, resistencia a los antibióticos y otros, instando a los farmacéuticos a expender medicamentos bajo prescripción médica. Concientizar a todos los involucrados en el tema de uso racional, estamos involucrados ¿quiénes? Los médicos, los odontólogos, las obstetras, que son los que prescriben los medicamentos. Entonces tienen que hacer una prescripción racional, también invocar a los farmacéuticos cuando dispensan un medicamento, dispensar medicamentos de calidad y cumpliendo las buenas prácticas de dispensación. Y a la población en general, ¿no? Siempre acudir a un profesional de la salud para antes de tomar un medicamento, ¿no? Eso y bueno, acá el hospital, bueno, ha hecho en esta fecha importante para nuestra región, que ya estamos en la época de Santiago, es que, bueno, los colegas, los internos de farmacia nos han apoyado con hacer esta difusión en nuestra población.